...hombres notables que hay y después vamos a conversar más en profundo sobre el caso Roja que han aparecido algunas circunstancias bastante complicadas y que yo las tengo con antecedentes realmente fidedignos y el próximo lunes yo creo que vamos a poder conversar de eso. A mí me gustaría un poco variar de deporte, diría. ¿Usted en estos momentos, por lo que me había hablado, tiene una cara hablarme de tenis? Sí, no solamente porque me gusta el tenis, no solamente porque en nuestra corporación los días domingo, ayer tuvimos un partido realmente importante internacional de Aaron Christen frente al alemán Carl W. Steele. Pero lo que quiero hablar un poco es sobre el tenis nacional. Patricio Cornejo, como se sabe, ex capitán de Copa Davis, fue capitán frente a Jamaica, fue capitán frente a Bahamas y fue capitán frente a Cuba, ganando los tres compromisos. La realidad es que los capitanes cuando terminan un evento de Copa Davis, la federación tiene la libertad absoluta de designar al mismo capitán o cualquier otro capitán. Ese es un reglamento que está establecido en la federación de tenis y es una cosa legal. Pero resulta acá en los amigos televidentes que cuando alguien gana y a alguien le va bien... Tiene que continuar, ¿no? Lo más fácil de pensar es que va a continuar, ¿no es cierto? Pero aquí un poco en forma... No voy a decir chistosa. Podríamos decir chistosa. Hombre que gana es cambiado. Patricio Cornejo gana en tres oportunidades y es sacado de capitán de la Copa Davis y es reemplazado por Jaime Pinto. Yo aquí quiero detenerme un poco. Jaime Pinto es una lumbrera del tenis nacional, juega en seniors, en mayores, ¿no es cierto?, de 45 años y no tenemos absolutamente nada con Jaime Pinto. Al revés, al contrario. Le deseamos toda la suerte del mundo a Jaime Pinto. Yo creo que incluso Jaime puede hacer una excelente campaña y la prensa va a estar con él frente a Uruguay en febrero, un partido muy difícil de Copa Davis que tiene Chile, difícil de ganar, pero no imposible, si no uno no tendría que jugar a ningún deporte. Entonces, estamos con Jaime Pinto, estamos con la persona Jaime Pinto. Pero yo creo que en el deporte nuestro están sucediendo cosas un poco graves. porque las disputas, perdón, las disputas de los dirigentes con respecto a los jugadores, a la parte deportiva, está primando la parte del dirigente. No vamos a destapar toda la situación de la última Copa Davis en que Patricio Cornejo alude a cosas inusuales en ese viaje que hizo nuestra selección de tenis y por haber destapado ese tipo de situaciones se produce una divergencia de opiniones con toda la federación, renuncias de directivo de la federación de tenis y por esa razón es por lo cual yo estoy un poco molesto. Porque por cosas de opiniones que van y opiniones que vienen dejan de lado, Carlos, lo que es la parte deportiva. Y sobre todo que la Copa Davis, el equipo nacional iba alcanzando buenos triunfos. A mí me llama mucho la atención de la capitanía del equipo de la Copa Davis. Patricio Rodríguez, Jaime Fillol, Patricio Cornejo, ahora Jaime Pinto, en tan poco tiempo tantos capitanes. Claro, no hay una línea continua, no hay un trabajo continuo en Copa Davis y fíjese que ahora también los jugadores entran en la disputa de este problema. Hans Gildemeister anuncia que no va a jugar, Ricardo Acuña de Estados Unidos anuncia su retiro del tenis, pero dice que en Copa Davis podría jugar. Es decir, los jugadores también se abanderizan con uno u otro capitán. Y es lógico. A mí eso me parece, no es cierto, normal, pero grave. Yo creo que cuando uno representa al país y lo llaman para representar al país, debe estar ahí, debe estar al pie del cañón y jugar por Chile, pase lo que pase. Eso es lo que quería conversar sobre el tema que va a ser en un mes más absolutamente actualidad. Lamentablemente el deporte en general en nuestro país no trae cosas muy positivas. En casi ningún deporte, honestamente. Héctor, vamos a continuar conversando la próxima semana y ahora le damos el pase a don Pepe Guiche. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Yo quería decir, con todo respeto, así como decían ustedes que hay que cambiar, que se han cambiado jugadores, que se han cambiado entrenadores, ¿no ha llegado la hora que cambiemos los dirigentes? Bueno. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenos días. Esto es nuestro saludo muy cordial y muy cariñoso para Silvia Durán, que todavía yace en el lecho del dolor. No sabemos todavía por cuántos días, pero le deseamos que se mejore y yo mientras tanto le aprovecho de las circunstancias para dar un beso a nuestra buena amiga y decirle qué tipo de gimnasio hacer hoy. Hoy día muy general. ¿Por ejemplo? Acondicionando el organismo para todo el trabajo que vamos a hacer en la semana. Muy bien. Adelante. Gracias. Falabella Deportes presenta Gimnasia. Con las mejores ofertas ahorros en la guía de compras de Centenario Falabella. Para Oferta Horros, piense en Falabella. Arriba ese ánimo y comencemos esta semana moviéndonos un poquito y vamos rápidamente con la música y movimiento de hombro. Cuatro atrás. Vamos. Un, y dos, y tres, y cuatro. Adelante. Dos, tres, cuatro. Hombro. Otro. Tres, cuatro. Los dos. De nuevo. Atrás. Dos, tres, cuatro. Adelante. Alternamos. Y los dos. Simultáneos. Última vez. Atrás. Respirar. Adelante. Alternado. Hop. Los dos. Y lanzo. Brazos. Lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al lado. Pierna. Respirar. Muy bien. Y arriba. Lanza. Fuerza. Tome el aire. Y boto. Inspirar. Y boto. Flexo. Una pierna. Extiendo brazos. Ocho tiempos. Vamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Abajo. Un. Cambio al otro lado igual. Alargo tronco. Flexo pierna. Abajo. Combinamos. Flexo. Una. Otra vez. Alargue el tronco. Ahora más. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cinco. Seis. Siete. Último. Y respirando. Ánimo. Buenos días. Y abajo. Muy bien. Pies paralelos. Manos sobre los muslos. Vamos a insistir. Abajo. Fíjense la espalda. Está paralela al suelo. Tres. Flexiono pierna. Y seis. Siete. Y ocho. Arriba. Inspirar. Y en cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Inspirar. Botar. Y en dos. Uno. Y dos. Inspirar. Y en uno. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Muy bien. Relajo. Pierna. Relajo. Brazos. Otra vez. Inspirar. Botar. Inspirar. Y botar. Me despido de ustedes hasta mañana. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 Encuéntrese con las mejores ofertas ahorros en la guía de compras de Centenario Falabella. Para oferta ahorros, piense en Falabella. Falabella Deportes presentó Gimnasia. Este promete ser un día de mucho calor. Y ya tenemos el informe meteorológico. Pronósticos del tiempo en la región metropolitana. Despejado y caluroso. Máxima probable, 31 grados. Temperatura del momento, don Pepe. 17 grados en este instante. Yo me aplatano con el calor. ¿Sí? ¿Se aplatana? Mira, si el calor me derrumba. Ya, ya. Me derrumbo. Don Pepe, 31 grados en la máxima probable. ¡Qué terrible! Y ya estamos sufriendo acá, ¿eh? Lentamente sentimos el calor en el estudio. Usted sabe, con esto de los focos, la temperatura aumenta. ¿Cuál es la temperatura del momento? 17 grados. 17. Ah, de varía muchísimo. Ahora, con los focos acá debemos tener una temperatura de unos 25. ¡Oh! Más. Yo creo que más, ¿ah? 30. La temperatura que vamos a tener esta tarde. ¿En Viña? En Viña. Quinta región, Valparaíso, Viña del Mar. Sus alrededores. Despejado. Máxima probable, 19 grados. ¡Qué delicia! En este lunes 13 de noviembre. ¡Qué delicia! Delicia, ¿ah? Temperatura del momento, 13 grados. ¡Qué diferencia! Y la humedad, 86%. En la región metropolitana, la humedad es del 72%. Y la brisa del mar. ¡Qué bien! Se disfruta ya, ¿ah? ¿Usted necesita dinero? Siempre se necesita dinero, y sobre todo, que más adelante lo voy a decir por qué. Ah, ya, ya. Y si yo lo sé, con sólo tener una renta líquida de 50 mil pesos, y un año de antigüedad en su trabajo, usted puede conseguir un préstamo de Atlas. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tan simple como esto, llamando al teléfono 39 34 71 39 34 71. Ya. Y antes de colgar, usted ya tiene aprobado su préstamo. ¡Qué bien! O sea, le hacen todos sus antecedentes a través del teléfono, y usted solamente después tiene que ir a las oficinas de Atlas a firmar. ¡Computation, amigo! ¡Computation! Tiene que ir a firmar a las oficinas y a recibir su dinero. Sí, señor. ¿Cuánto se demora? Ahí ya, no sé, el trámite debe ser unas 48 horas, no sé si o 72 horas. Y con bastante suerte, 24 horas. Sí, pero ya tiene que conseguir, ya. Claro. Ya decía, oye, tengo un préstamo de Atlas que me lo van a pagar dentro de, paso mañana. O sea, una gentileza del servicio telefónico Atlas. Sí, señor. Y este teléfono. A ver, 39 34 71. Mire, ese señor está anotando y no lo tiene bien claro todavía. ¿Le repetimos el número? Señor. Conozca la nueva tarjeta de crédito Visa Atlas. Bienvenida en más de 25.000 establecimientos. El sueño del auto propio es un sueño siempre presente en la mente de la mayoría de nosotros. Por ese motivo, siempre que se habla del mercado automotriz, tanto en lo que se refiere a automóviles nuevos como usados, es un tema que sabemos despierta interés y del cual usted quiere sacar datos y conclusiones bien prácticas. Entonces, esta mañana vamos a conversar de este tema con Michael Chidham. Él es gerente general de Davis Autos, a quien le vamos a preguntar muchas cosas, comenzando, señor Chidham, por lo que ha sucedido. Buenos días. Buenos días. Con el mercado automotriz en los últimos años, porque ha habido cambios importantes que usted que está en el rubro quizás los pueda resumir. En los últimos años, ¿qué ha sucedido con los autos? Bueno, en los últimos años el automóvil no ha sido considerado un artículo fundamentalmente de lujo, sino que el automóvil se permitió en este país, tanto los autos como los comerciales, que pudieran entrar al país pagando bastante menos impuestos. Entonces, las personas fueron tomando conciencia de que el automóvil no era un lujo, sino que una necesidad. Esto, sí, y esto en cifras se traduce en qué, por ejemplo? Y que hoy día el parque automotriz es casi de un millón doscientos mil vehículos y hace quince, dieciséis años atrás el parque era aproximadamente de cuatrocientos mil vehículos. Y es algo que a uno le preocupa también, esto del aumento tan explosivo, por otras razones, porque si bien es cierto a uno le facilita la vida esto de que entran tantos autos que trae problemas de contaminación, en fin, de otro sentido. ¿Qué se espera si ha aumentado tan explosivamente en los últimos años para los próximos? ¿Un aumento de cuánto cada año, por ejemplo? Yo pienso que la reposición del parque automotriz anual va a continuar en cifras de sesenta, sesenta y cinco mil unidades al año. O sea, yo pienso de que el próximo año podría ser una cifra cercana a esa. Ya. ¿Esto qué consecuencias trae para el mercado de los automóviles usados? ¿Qué es lo que ha pasado? El mercado usado es importante porque realmente se han dado cuenta las personas, digamos, que tienen vehículos usados, que si quieren venderlo, realmente tienen que ponerlo a precio. Cuando ponen el automóvil usado a un precio razonable, es posible venderlo. Y simultáneamente hay muchas personas que acceden por primera vez también a un automóvil usado. O sea, no todo el mundo está en el mercado por un automóvil nuevo. Hay mucha gente que aspira a tener un usado y es muy interesante porque está muy activo el mercado del usado. Hace alrededor de un par de meses se ve una cosa bien interesante. Y era que, bueno, la gente que tenía automóviles usados y a la venta no lo podía vender. ¿Y esta cosa ha variado de un par de meses ahora? Usted me dice que... Sí, yo pienso que ha variado porque fundamentalmente la gente se puso a precio. O sea, ¿qué es lo que dijo? Bueno, si el auto mío vale tanto y resulta que yo quiero venderlo en tanto, voy a tener que ponerlo a un precio verdaderamente de mercado. Porque muchas veces la gente piensa que su auto usado es el mejor auto del mundo. Y no necesariamente es así. Es un auto que está en buenas condiciones, pero tiene que venderlo a un precio que realmente el mercado se lo quiera comprar. Porque como el vehículo nuevo no es tan caro y tiene acceso también a crédito, etc., resulta que las personas muchas veces aspiran a otro al cero kilómetro. Entonces, el que tiene un usado tiene que pensar seriamente, si lo quiere vender, de venderlo a un precio muy razonable. Usted, en el caso particular, por ejemplo, suponga que se tiene una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero le da acceso a un auto de los tradicionales, pero usados, y si no, a uno que no es de las marcas más conocidas, pero que está completamente nuevo. ¿Qué se compra? ¿Qué tiene que hacer una persona que está en esas condiciones? ¿Qué es a lo que se enfrentan actualmente, no es cierto? Por un millón cuatrocientos mil, un millón setecientos mil pesos, la posibilidad de un auto nuevo, y por ese mismo dinero, otro con algunos años, pero de marca más conocida. Yo le recomiendo fundamentalmente a las personas de que el mejor auto es el cero kilómetro. ¿De la marca que sea? Fundamentalmente, yo creo que sí, siempre y cuando ese automóvil, o camioneta, o lo que quiera comprar, tenga un servicio y un representante serio y responsable en cuanto a lo que es servicio, repuestos, etc. O sea, yo creo que es importante su pregunta de que todavía el cero kilómetro para mí... Gracias. Gracias.